Este es el último trago que me echó para olvidarte y lo juro por mi honor que jamás vuelvo a buscarte Este es el último trago que me echó para olvidarte y lo juro por mi honor que jamás vuelvo a buscarte ni que estuvieras tan bueno para tener que rogarte si hombres de todo calibre los consigo en cualquier par por mi puedes conseguirte una de aquellas que aguante Estás más chispa, loco, patrán y vedad que yo soy mucha mujer para aguantar tu teclas No quiero volver contigo a de novia, mujer, ni amante acostumbrado de todas aprovecharte y al ensañarte conmigo pienso que tú te equivocaste Buenas noches, buenas noches, Agua Azul De arriba, de arriba, de arriba, truco, llanero de mi pueblo, carajo ¿Dónde están los despechados? ¿Dónde están los despechados? ¡Tú! ¡Salud! Cuídate es el último trago y adiós, pajar y terreno No puedes buscar otro nido, ya estás libre de mi parte Yo seguiré mi camino luchando como cantante Regalándole a mi gente mi canto creollo y truco Pero te doy un consejo, chico, y ponte tu parte Te llevo envejeciendo sin tener donde agarrarte Si el tiempo pasa facturas, no te creas tan importante Adiós, adiós para siempre, no volveré a molestarte Espero que en mi camino jamás vuelvas a cruzarte Tu tiempo ya está vencido, búscate otra que te aguante